Estamos ya en la sección Enfoque 2.0. ¿Conoce usted de famosos que han comprado artefactos y contactos más bien para abultar su número de seguidores en redes? Bueno, Juan Medina nos cuenta qué les va a pasar a aquellos que incurren en eso de estar comprando seguidores. Juan, hola. Hola, buenas noches. En Nueva York será delito de fraudes y compra seguidores en las redes sociales. El Estado de Nueva York ha dictado una sentencia contra The Movie, una compañía que creaba mediante Boots perfiles falsos en las redes sociales para mejorar las estadísticas de personas famosas por considerar estas prácticas que contribuyen a un fraude online. La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, informó que desde su oficina se perseguirá la venta de seguidores falsos en redes sociales, así como comentarios y me gusta y dichas visualizaciones. James ha denunciado la extensión del uso de Boots en plataformas sociales como YouTube y Twitter que se hacen pasar por usuarios reales simulando su comportamiento y que a menudo roban identidades de personas reales para llevar a cabo fraudes. El fallo de la Fiscalía de Nueva York llega a raíz de una investigación contra The Movie, una compañía local ya desaparecida que se especializaba en vender servicios para cuentas de personalidades famosas como artistas, políticos, empresarios y deportistas. The Movie alteraba las estadísticas de Twitter, YouTube, LinkedIn, SoundCloud y Pinterest a través de la creación de perfiles falsos que expresaban opiniones haciéndose pasar por personas reales, todos ellos gestionados por Boots o personas individuales. En ocasiones, la compañía llegaba a robar y utilizar las fotografías de perfiles de cuentas reales sin su consentimiento, así como utilizar sus nombres. Además, The Movie actuaba de manera ilegal al vender a empresas publicidad en canales de influencers sin advertir de que se trataba de un contenido patrocinado. Por tal motivo, la Fiscalía de Nueva York ha interpuesto una multa de 50 mil dólares. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Dice más gracias, amigo. Que tengas buenas noches. Nos vemos en estos días.